Primeramente que ejercen un plan de mantenimiento de los pavimentos que aún están en buenas condiciones y segundo que todos aquellos que vayan a tener que levantar carpetas o bachar pues que lo hagan de acuerdo a como vienen en los manuales, que se haga una buena reparación desde abajo desde las capas subrasantes, la base, la subase y todo lo demás que esté con los espesores adecuados y con la debida compactación Gracias por ver el video Gracias por ver el video